Para esos que tienen los pozos colorados como huevos de ciclistas y mandan a la gente a laburar, yo les voy a enseñar como se hace un buen concreto. Ya metí uno de agua, vale, uno, dos, tres de arena, uno de cemento y ahora tengo que poner tres de piedra, me quedé sin balde, los quiero mucho.